VENEZUELA ES FUTBAL VENEZUELA ES FUTBAL Y DURCES Si bien lo rescatan un punto Parece insuficiente para la planta general Gracias Nosotros lo que intentamos Fue buscar Una forma diferente De... No solamente en cuanto al planteamiento Sino, pues bueno A la idea A que la acción en la cual nosotros Teníamos previsto previsto llevar adelante el partido, transmitieron mensajes de cambio, de voluntad, de tener realmente una idea fija en buscar el triunfo. Pese a que en ciertos momentos parecía desequilibrado, creo que el equipo hizo un gran esfuerzo, dependíamos mucho de sostener la pelota, eso lo pudimos cobrar y después íbamos a sufrir en las contras, en las transiciones de metro, que son muy buenos en eso, y más allá de algún sobresalto, creo que estuvimos bastante bien. El tema del punto, sí, es cierto, capaz después de tantos años en la carrera, te das cuenta de que este tipo de circunstancias las tienes que medir en cuanto al ánimo y a la posibilidad de cambiar los aires para lograr un objetivo final. Hoy el objetivo, indudablemente, no se alcanzó, nosotros queríamos ganar porque estamos en una posición bastante compleja en la tabla, sin embargo, nosotros creemos, o yo creo muy firmemente, que este es el tipo de puntos que a ti te da una ilusión y te arrastra a poder encaminarte a un final distinto al que hoy estamos viviendo. Buenas tardes, profesor, vamos a pasar para la pregunta. Profesor, el quinto partido al mando del proyecto de Mérida, ha cosechado dos puntos. Más allá de esto, la idea futbolística de Daniel Farías, cómo va, cómo está en este momento en el grupo, y qué se consigue usted cuando su mirada entra en el equipo de la persona fecha. Muchas gracias, profesor. La evaluación puede ser vista de distintas maneras. El hecho de sacar dos puntos de 15 es absolutamente malo y eso lo aceptamos. Sin embargo, bueno, sabemos que esto es un tema de tiempo, de intentar mejorar y de, sobre todo, producir dentro de los jugadores una aceptación hacia nuestra idea. Más allá de lo que conseguimos o no, lo que estamos es planteando voluntades hacia lo que nosotros pretendemos. En los partidos, salvo el primero contra Academia, que todo era muy rápido, hemos ido consiguiendo cierta producción dentro de lo que nosotros esperamos. Estamos quizás un poco en deuda, sobre todo en el último cuarto de cancha, pero hemos ido rescatando virtudes que ha ido consiguiendo el equipo. Hoy es la primera vez que nosotros tenemos en cancha a Jorge y a Cristian, porque por temas de elecciones no habían podido estar. Entonces, claro, podemos ir consiguiendo un rendimiento diferente. Estamos intentando también que Rivas de la Pobla, que es un atacante importante, o que tuvo unos años importantes dentro de nuestro fútbol, pueda volver a esa línea. Entonces, sabemos que estamos con premura, que necesitamos ponernos rápido y sintonía en cuanto a los puntos, pero en cuanto al rendimiento del juego, nosotros hemos ido a hacer. Bueno, Fernando Torres, para el agregado. Básicamente, bueno, comienza lo que sería ya la segunda mitad de este programa, sumando un punto, me gustaría saber con qué conclusiones positivas que obtendría hoy desde el punto de vista del juego, para que su equipo no recopiara esa línea negativa que venía atravesando, y qué tanto valorará usted hoy en este punto, en condiciones de visitante, y en cuanto a un equipo que juega una condición internacional. Gracias. A ti. Bueno, supongo que la respuesta va hacia las dos preguntas. Hoy, el hecho de tener la garra, a pesar de ir en contra del marcador de visita, poder sacar adelante el partido, más allá del desgaste, es importante. Siento que tuvimos alguna opción clara, que quizás pudimos haber aprovechado y se nos escapa. Sin embargo, lo más rescatado de hoy es el ánimo que existe dentro del camerino en este momento, que los jugadores reconozcan que nosotros no estamos viviendo una realidad adecuada para lo que pretende este equipo tener, pero que sí existe un futuro, que nosotros estamos encaminados a poder hacerlo diferente a lo que estamos ahora, y todo este aprendizaje de las situaciones negativas, nosotros le vamos a sacar provecho para que en un futuro mediano y a largo plazo, nosotros podamos estar mejor. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Bueno, recuerdo que nos halla el gol y me quiero quedar con esa frase que acaba diciendo este tudo, porque el interrogante es en otros procesos que nos han dirigido, profe, salvo la huella que en el siguiente semestre de la realidad, cuando nos llegara a la final, siempre hubo ese periodo de adaptación, que nos ha acompañado con ciertos resultados, quizás en este lo más difícil justamente ha sido eso, sumar los resultados en estas primeras de cambio, en ese sentido, y entendiendo que, bueno, esta temporada particularmente, con respecto a las otras, tiene la posibilidad de un segundo semestre de hacer que esta idea, como bien lo dice, ante todo, funcione. Eso es lo que ilusiona a este proceso de alianfarea, justamente pensar que, si en el caso de que no alcance la formatoria para esta apertura, el equipo pueda funcionar en el segundo semestre del año. Gracias. A ti. Nosotros, por obligación, por lo que significa la plaza, el equipo, entendemos que hay una obligación inmediata, y que no podemos referir el discurso solamente al segundo semestre. Incluso, cuando yo acepté venir a estudiantes, era una posibilidad, yo podría haberle dicho que no iba a venir todavía, que cambiara, simplemente por cuidar mi imagen, sin embargo, poder venir y tratar desde acá adentro, cambiar las cosas y aprovechar este tiempo también, nos da la ventaja de ir conociendo y llevando adelante, pero bueno, las situaciones que quizás sean complejas y haya que ir modificando. Nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo para que en este torneo nosotros podamos tener otra imagen en cuanto a los puntos. Sin embargo, es indudable que lo que nosotros tenemos como expectativa de la mejor versión, pasa por el segundo semestre. Vamos con la última pregunta. Buenas tardes, señor Sánchez. Profesor, ¿podrían hablar de la asociación para que cambien como padres de Rodri? ¿Algarete que buscó el último momento de acción del penal que concretó el mandato del equipo? Quisiendo de estudiantes el equipo con menos goles, anotados y más, ¿cómo usted cree que puede el equipo mejorar en lo que será el problema? Muchas gracias. Bueno, son estadísticas que están ahí y que nos pueden dejar. Nosotros, si vamos al plano sumamente objetivo, somos el último de la tabla, el que menos puntos tiene, el que menos goles anotan, el que más goles reciben y directamente eso te hace entender que todos van. Nosotros hemos ido intentando ser un poco más subjetivos y entender que bueno, que para cada uno de los partidos tienen algún tipo de planteamiento y tienen algún tipo de posibilidad, hoy lo cierto es que... ¿Se siente mal, señor Sánchez? ¿Se siente mal? No, estoy escuchando. Ah, perdón. Y lo cierto del caso es que nosotros para poder lograr quizás hacer más goles y recibir menos goles, estamos intentando modificar ciertas actitudes. Entonces, en las últimas jornadas, por ejemplo, contra Monagas, de los tres goles nosotros recibimos dos penales, hoy el gol también es de pelota parada, contra el Caracas también fue de pelota parada. O sea, en cierta manera, el objetivo del funcionamiento defensivo ha ido mejorando. Después, nosotros queremos tener más tiempo en la pelota y eso se refleje quizás en más cantidad de acciones de gol, eso si no lo hemos podido lograr. Sí hemos tenido la pelota, pero nos está faltando esa confianza para el último paso, para ese hilo y una diagonal, estamos teniendo mucho la pelota al pie, nosotros no hemos quizás generado las mejores relaciones dentro de los jugadores que tenemos en ataque, también pasa mucho porque, bueno, Jorge no había podido estar, Cristian está jugando prácticamente lesionado, Lambo va a estar tomando ahora confianza. Entonces, estamos intentando que ellos puedan ir generando esa relación. Estamos seguros que van a lograr, quisiéramos que sea lo más pronto posible, pero sabemos que esto es con tiempo, tiempo que no tenemos porque nos exigen, pero bueno, nosotros estamos con la cabeza en alto, estamos intentándolo día tras día y estamos convencidos de que mucho más temprano que tarde lo vamos a conseguir. El profesor Elin, del segundo día, para el segundo lugar, quería consultarles sensaciones, después de este final, no sé si le pareció un poco en contra de lo que es única del partido indicado, porque dijo que, bueno, llegó entre sus facultades a tener esa victoria y ese campo al final con el final, que justamente esa decisión al final se considera, y para él, la sensación de marcar un partido alrededor, que fue bastante trabajo en la barra, y terminó haciendo el gol al final, algo que seguro que escuchó a ver bien eso. Gracias. Bueno, lo que me preguntó, gracias por la oportunidad. Bueno, sí, de verdad, un partido muy difícil, sabemos que tenemos que quedar aquí en casa justamente juntos, pero bueno, después del fútbol, por ahí, me tengo un poco atrás, pero bueno, me encantará el punto también, y bueno, ya pensamos en el próximo partido, que tenemos que esperar un punto que tenemos aquí casi, y llegar a la mejor manera para ese partido. Mira, sensaciones de tristeza porque, o sea, terminamos un partido muy grande por todos lados, o lo sufren, lógico, porque el rival siempre, así tenga su prioridad, o que te imponga, siempre va a tener su opción de gol. Yo creo que dentro del fútbol, el atentosamente creo que el partido se pide en, en el madurez del último cuarto de cancha. Si vieron todo el partido, creo que, a mí no, el mismo que te vendía opción de gol, o el rival de plegante dentro del área, no puedo superar un metro, todo lo que te da para, para incrementar más bolas, pero seguimos cometiendo errores, también despeciadamente, compartimos un a cero, hay que ganar. Bueno, terminamos con una decisión unida, en el final que se encuentra, porque queremos sacárselo, pero bueno, hay decisiones, leitos, y responsabilidades del cuerpo técnico, que le da tristeza, porque tuvieramos tres, vamos a la línea, con otra tónica, y que son oportunidades, que nosotros no estamos ganando, porque lo que puedo sacar, verdad, de la conclusión, siempre hay mucho partido, o la decisional, y la verdad es, siempre lo digo, complicado, o de la forma, como a veces pasan las cosas, pero realmente la diga, que te aceptan todo lo que pasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para nosotros, hasta la pregunta del sur. Más allá del resultado, profesor, le genera, una tranquilidad, que siempre que, que usan los ángeles más, son productivos, y la manera que llega el vuelo, una abogada, de taquita fía, que se trabaja durante la semana. Eso le genera, a ustedes, esa tranquilidad, como fuerte, y para él, ¿cómo, cómo viviste, la verdad, con, eh, tenía tiempo, como más tarde, ¿qué significa para ti, estar presente, en el actual, en la tarde? Muchas gracias. Bueno, sí, en verdad, el contexto, El contexto, por lo que me iba, por esta camiseta, en verdad, fue lo que trabajamos, en la semana, y, lo que hay que creer, creer el trabajo, que se viene haciendo, y, ahí está, a cada punto, desde lo que estuvimos haciendo, hace una semana, eh, ya va, encantar de tu punto, y, bueno, todo lo positivo, que, que, que hacemos, lo que estamos haciendo, hace una semana. Mira, el profesional, por supuesto, contento, por, por el funcionamiento, por las ganas, por la imposición, un poco, un poco, queremos mejorar, la toma de decisión, sea de un niño, el turista, sea de un colectivo, eh, creo que, en este momento, estamos tan solos, como nosotros creían, eh, de, hoy, más de 70 metros, de esos 30 metros, solo con un 100, eso que se, algo, lo que confunda, pero, creo que, no hay excusa, hoy, hay que aceptarlo, hay que corregir, ya, tenemos, otro, 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 después, hay muchas condiciones, hay que analizarla, se mueven, eh, bien el colectivo, eso es importante, para nosotros, en la liga, con la condición, de la escuela, también, para mí, no, 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 hay que, se, no, en el futuro, yo, que, no, yo, no, Y llevando eso con un buen clima, con un buen escenario en el sentido del clima, creo que ahora vamos a mejorar más. Creo que siempre hay cosa positiva, uno sale muy molesto porque lo teníamos en los tres puntos en el coche, pero realmente fue fútbol y esto nos hace más fuerte. Creo que el momento en el que esto nos falta mucho por regir y no al mismo punto. Buenas tardes, profesor César Jaime. Su equipo al principio del torneo comenzó nunca con una línea de 5, pero nunca con una línea de 4, pero aún así el equipo ha recibido dos iguales. Me gustaría preguntar esta apreciación de por qué le ha costado tanto el equipo en control de la subida de atención. Y para ti, ahí, pensando un poco más a futuro, nos comentas un poco cuál es la sensación del grupo con respecto al sorteo de copas sudamericanas del día de hoy. Gracias. Bueno, primero, hay que esperar el sorteo y, y nada, el año, este, la nueva manera de enfrentar un torneo muy importante para nosotros, para el club. Y, 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 bueno, yo me toco el, el positivo del sorteo de pasar de pase, que es lo que nos estamos cumpliendo en este torneo internacional y que no como a nadie quiera hacer así. Bien, a lo que le agrego, ya estamos en el grupo 2. Para que nos puedan publicar, empezamos en el 4, ya estamos en el 2. Es decir, que como mejor uno sigue respetando. Es una buena noticia para nuestro fútbol, eh, y para nosotros, nos alegra bastante. La verdad es que llegaron a un equipo que no están ni en el juego, estamos en el museo, que no hay, y ya están en el 2. Un equipo de trabajo, esfuerzo, dedicación, de los jugadores, levantando el ferro y, por ejemplo, un camino muy importante. Yo creo que hay que cambiar de gente, parece que no va a ser, en realidad ya no sabemos qué ser, vamos a seguir luchando. Un equipo de trabajo, hoy es un partido de saca cero, de verdad que, que es lo que nos da más tristeza. Eh, hemos cambiado el sistema, hemos ponido a la metodología de trabajo. Ellos se esfuerzan cada día más por, por sacar de cero. Pero bueno, hoy estoy, hoy no sé en qué cuento quedamos, en ese punto. Somos ahí, que es un más doleador, uno de los más doleados. Y hay que estarlo en el fin. Ahí lo que toca es ser un responsable, nosotros como grupo técnico. Y si analiza, creo que ya llegamos cuatro menos. De doce, está hablando del 70%, acciones muy maduras. Pero bueno, esto es fútbol y hay cosas que debemos corregir, y va a dejar una idea. Y si maduramos, más rápido. Sí, creo que siempre, en ningún momento. Profe, podemos decir que sería la etapa del comentario más complicada, portuguesa, el campeón portugués, el campeón portugués, el campeón de acción, la escena de ganancias, la propia postura. ¿Cómo prepararte ya a ese partido, y qué crees que es para que el equipo, en base a los partidos que acabas de disputar? Para él, un nuevo gol de pelota parada, la semana pasada en el puente, el día de hoy tú. ¿Cómo se prepara esta semana en el tema de la pelota parada? ¿Se basa un entrenamiento en un entrenamiento? Bueno, sí. El trabajo siempre en el entrenamiento. Creer en el trabajo que se viene haciendo con el profe, que es lo que me hice en Carragón en la pelota parada. Y todo está bien en creer en el trabajo, porque es que vamos a hacer las cosas y el partido es una pelota tiente, y bueno, se demostró una pelota tiente, y bueno, no saben que por ahí hay una pelota en el final. Bueno, y ya a seguir trabajando y seguir peinando. Mira, de no mejorar la tecnología, en su lugar de que el hogar de José Carcero y Chimón Córdoba tiene la base que para ellos, más equipos, más equipos, son los partidos que también tienen jugados, y que todos se hacen de forma práctica. Pero sabemos que son los equipos de los más presupuestos, de la manera de la pelota, y que bueno, nos va a tocar también preparar como estudiante, de portuguesa y de la radio, una semana muy importante, nos llevábamos de punto, y después de dar la vuelta a la pelotilla. Creo que ya no vamos a empezar a acostumbrar a esto, que es de tachis, de de una copa, y ahí no vamos a ver Caracas con los cabellos, sabiendo que Caracas tiene el copo igual, pero con los cabellos no. Entonces creo que, que la entranquilla que nos muera como pueblo técnico, es aún eso detalle. Y después, el último de marzo, abril, pues vamos a recuperar con esos cabellos, chancelones, en la parte defensiva, por el favor de Dios, y creo que seguir trabajando, creo que lo hemos logrado, creer un poco más a lo que sea, con un equilibrio de dejar el ego, y la imaginación. Creo que esto es muy curioso de ello, este es un equipo que siempre en la calle, ella termina resultando cosa positiva para nosotros, y creo que hoy, Dios nos dio que nos falta mucho por hacer, para estar mejor, eso creo que es el mensaje que me doy, pero, si terminaron esto y siento que lo vamos a pedir. ¡Venezuela es fútbol!